Si eres un individuo que está o puede estar afectado por el alcoholismo y quieres sobreponerte a esa condición, queremos presentarte la edición especial de nuestro texto básico o texto de cabecera, libro que por 82 años viene presentando un mensaje de esperanza a miles de nosotros. En él podrás encontrar el plan de acción que los alcohólicos hemos conseguido para sobreponernos a dicha condición, un programa de recuperación, el camino hacia una nueva libertad, tabla de salvación para levantarnos en firme y marchar adelante, llevando a otros seres enfermos la esperanza de una nueva vida. Este es el filón de oro que encontrarás en la edición especial de lujo de nuestro texto básico que publicaremos en conmemoración a los 86 años de Alcohólicos Anónimos en el mundo. Su valor será de $35,000, un costo casi simbólico para tanta sabiduría consignada en este, nuestro texto básico. En los intergrupos y comités de área del país podrás encontrarlo. Anímate a adquirirlo y obsequiarlo. Es una de las formas que tiene Todo Alcohólico para transmitir el mensaje. Leerlo siempre será una experiencia realmente emocionante. ¡Gracias!